Hoy miércoles 4 de octubre les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Valladupar también se unió al simulacro que se realizó hoy miércoles a las 10 de la mañana en todo el país y el cual tiene como objetivo preparar a la población para diferentes fenómenos naturales. Estaremos evaluando esas estrategias dispuestas por la Oficina de Gestión del Riesgo Municipal, cada una de las instituciones que hacen parte y además de eso alrededor de 57 empresas que serán evaluadas en sus planes de gestión de riesgo. Una granada de fragmentación fue hallada y destruida en horas de la tarde de este martes debajo del puente de la Asequia Las Mercedes. Entre los barrios La Esperanza y Altagracia, Comuna 5 de Valladupar. Era una granada de fragmentación que presuntamente había corrido por la Asequia el día en el que se presentó este aguacero torrencial en el sector y procedieron a detonarla de manera controlada para evitar cualquier riesgo dentro de la población civil. Esto es materia de investigación teniendo en cuenta que estos son elementos de uso privativo de las fuerzas militares o de la fuerza pública. Por eso es prioritario para nosotros como administración municipal que se nos dé una respuesta por parte de las autoridades competentes respecto a la procedencia de este elemento. Fortalecer al campesinado y a los ganaderos es una de las propuestas de Fabián Martínez, candidato a la Alcaldía de Becerril, quien trabajará por un futuro mejor en su municipio. Ya llegó el momento de reivindicar al campo. Que vayan de la mano con las necesidades del pueblo. Excelente el discurso de Fabián Martínez. Las ayudas le van a llegar a todos. Y el pueblo lo dijo que usted es el nuevo alcalde. Tenemos que votar a conciencia por el cambio. Que vamos a tener una salud digna para los becerrileros. Capturado Jorge Luis Corpas Mejía, más conocido como Georgie, de 30 años, vinculado al homicidio del comerciante José Eduardo Puerta Campo, de 50 años, en Tamalameque, Cesar, en febrero del 2020. Esta persona además registra anotaciones por fuga de preso en el año 2022, siendo uno de los más buscados por las autoridades en este departamento. Este delincuente estaba vinculado en el homicidio de un ganadero comerciante el 20 de febrero del año 2020. Fue puesto a disposición de autoridad competente. Al parecer, este sujeto era un sicario al servicio de la estructura armada delincuencial AGC. Una recompensa de hasta 5 millones de pesos ofrecen las autoridades por información que conduzca al homicida de Nidia Arango, de 32 años, hecho ocurrido el pasado 24 de septiembre al interior de su vivienda, en el barrio Simón Bolívar de Valledupar. Y la administración departamental ofrece también una recompensa de hasta 5 millones de pesos porque nos permite dar con esa captura y judicialización de los más buscados por el delito de homicidio. Dentro de esto, precisamente dentro de este cartel, se encuentran supuestamente la persona que ha cometido también este delito. Antonio Sanguino, candidato a la gobernación del Cesar, continúa recorriendo los 25 municipios del departamento para llevarle propuestas a los cesarenses. Ahora estamos diciéndole a la gente, desgenequízate ya. Que es una manera de invitarnos y de invitarlos a que pasemos la página, a que este 29 de octubre no gane un clan empotrado en el poder, atornillado en el poder, sino que gane la gente, que gane el ciudadano común y corriente. Y que ese ciudadano se vea representado en una agenda de gobierno, se vea representado en las decisiones de inversión pública, se vea representado en las prioridades que ese gobierno debe tener. Desesperados se encuentran los familiares de Edgar de Jesús López, desaparecido desde el pasado 1 de octubre, cuando salió del municipio del Banco Magdalena, con una mudanza en su vehículo con destino a Tamalameque Cesar. Por intervención de la Procuraduría General de la Nación, Corpo Cesar deberá elaborar el mapa de ruido ambiental y definir el plan de descontaminación de Valledupar. El gobierno del Cesar contrató la construcción del Mirador de Santo Exiomo, un nuevo sitio turístico religioso que tendrá la capital del Cesar, donde se podrá observar la belleza de las estribaciones de la Sierra Nevada y el río Guatapurí. ¡Gracias!